La meta mía hoy era venir aquí y observar nada más. Yo he hablado con todos los técnicos en la última semana, semana y media, y tengo un poco de lo que está pasando y quién está jugando bien, quién no, y los fiches, que es lo más importante, pero necesito ver el entusiasmo que hay durante los juegos, la intensidad, y estoy esperando a las 7 de la noche, voy a ver. El ánimo desde el punto de vista personal, esta dirigida en el Caribe, pues siempre es un reto, es un juego un poco diferente al respecto. Bueno, yo cuando empecé mi carrera, la empecé en scouting, y siempre he estado jugando en las ligas de invierno, y siempre vengo aquí en las ligas de las academias y todo, y siempre he visto la pelota aquí en invierno, siempre me ha interesado, siempre me ha gustado, me gusta mucho el ambiente, los fanáticos, la pasión que hay aquí. El año pasado no se dio la oportunidad, pero este año sí, gracias a Dios. La meta es prepararnos para el miércoles, y todos los días prepararnos para ese juego esa noche. También no me gusta mirar lo alto que puede pasar, lo que va a pasar, estamos preparados para el juego esa noche, y prepararnos bien para el juego esa noche. Bueno, depende del equipo que tenemos el miércoles, y depende de cómo se desarrolla el equipo. ¿Qué me gustaría? Sí, agresivo. Me gusta poner las cosas en acción, me gusta correr las bases bien, y esas son las expectativas mías de ellos, yo hablé con ellos hoy en día y se lo dije. Dos cosas que yo espero es preparación para el juego, y durante el juego, intensidad todo el tiempo, cuando estemos ganando, perdiendo, lo que sea. Nueve inni. Hay figuras importantes en el equipo que usted ya conoce, como Luis Jiménez, locales también muy queridas por la fanática de Alarense, Jeff, de esos jugadores locales que usted conoce por marinero, yo lo que espero de los peloteros veteranos aquí, incluso Robert Pérez, Tomás Pérez, Jiménez, es leadership. No hay una cosa más poderosa que un pelotero que ha jugado aquí, y ha tenido éxito aquí, ser líder de un equipo. Y como se dice, no sé la palabra en español, pero set the tone. Bueno, lo que yo quiero decirme eso es, como ellos juegan, y como yo actúo es como va a jugar el equipo. La personalidad del equipo siempre viene del manager y de los peloteros que han estado aquí mucho tiempo y han sido, y han tenido éxito en esta liga. Así que yo hablé con ellos un poco de eso hoy, voy a hablar con ellos más antes del miércoles. Pero el tono, la personalidad y el carácter del equipo de esta organización viene de mí como manager y de los peloteros que han estado aquí.